Polémica. ¿Fue penal o no fue penal? ¿Fue penal o no fue penal? Usted es de Barcelona. Póngase la mano en el corazón. Aquí le pega penita. Es penal, es penal. Le saca el balón primero. Dije que aquí le pega penita, pero no es penal. ¿Le pega penita? ¿Dónde le pega más? Está matarrata en los ojos. Matarrata o no. Oiga la lógica, aquí le pega penita, pero no es penal. Pero es que mira, le pegó la patada, pero no fue penal. Es que ojo para ser lonista. ¿Quién toca la pelota? ¿El de ven no la toca? El pie. El pie. Es que mira chiqui, yo no entiendo la lógica que tienen estos barcelonistas. Si el equipo de ellos está perdido. ¿Por qué están viendo un partido que no les compete? Chico, nosotros no éramos barcelonistas, éramos Manchester City. Manchester City. Manchester City éramos nosotros. ¿Y vos qué eras? No, chico. No, chico. No, chico. ¿Qué haces? Mandarle un saludo a esta gente del Barcelona que ve estos partidos más. ¿Por qué los bemen? ¿Por qué andan viendo partidos de Real Madrid y ustedes? Este era el City que estamos viendo. El City. Ahora dice, hashtag todos somos Liverpool, dice. Ahora es Liverpool. Ahora todos son de Liverpool. No, ve, tengan huevón, ve. Ustedes son como los camaleones. De la noche a la mañana se dieron de Liverpool. Todos se dieron de Liverpool, güey. Ve, ve. Ve, ve. ジェngida. Ya, dice. ¿En serio? Venga, revéntale. Aquí lo toca pelita, pero me frenaba. No es penal, hombre. Mira que, yo tenía coisa. Yo no estaba viendo el partido que me había olvidado, man. Y ahí en Facebook se te corta, se te quita, la transmisión va viendo. Pero, mira. Y como ni televisión tengo ahí... Le aparecen un gol, decís. Ya vas a ver el culero que le hicieron От oh сказ por ejemplo. Tipo adiós. cuando jugaron que iban ganando ellos? cuando manda el jefe que estaba yo con Andrés y me dijo es un peligro y manda este y viene para atrás un gol cuantos hijos vienen? si un buen rato el segundo gol en puesta del huerto dos minutos de la del lado cuantos van a tener? en el 90 cabalitos es el primero antes no dijimos del Barça que dieron mucho tiempo verdad? no es que el tiempo no importa tres vienen andados y ya estaba el empate para el Madrid ni empató es que mira al rey de Europa no se le puede dejar vivo ahorita la polémica del padronismo es el penal se puede penal es que el Madrid no anda nada si el Madrid está pasando así como pasó la segunda el de wikile vd a puro aguas dice que hizo gol no la repetición no y no lo hizo el el de vena lo hizo no lo celebraste hasta lo grite el de wikile vd el de wikile vd en el Madrid ahorita hacía por knife el de wikile vd ambas a brisa de wikile vd todos van a andar bancheando van a andar bancheando y van a andar bancheando y van a andar bancheando y van a andar bancheando de pelotera y así comenzó Zidane va digan ve por el inicio de que el madrid anda yo no sé cómo ha llegado yo me expliqué digo como ha llegado el madrid y hoy o tan largo digo si no anda con la gente pues tú es escrito para matarlo mira paso a ratito no acrílico acá rato lo matan ahí en dragon ball solo para revivir acrílic lo revivieron como dice te veo y lo dijeron reviviendo vean señores esto está caliente puesto la donde ahorita falta que venga y porra se juega ya sin garra a burra así la terapia burra fue ahorita y barra de azúcar ahorita más que anda soleado burra de trabajo y viene a cuesta de cuirros ahorita es pero mira lo toca a penitas pero no y por árbitro por árbitro por árbitro por árbitro por árbitro para dos para vos es penal o no penal para vos con penal vos de raro el panamá y vos penales el penal o no penal bueno visto penal o no penal como coro lo viste penal o no penal a la madrina a la madrina a la madrina a la madrina este es el piso de mil le están no entiendes no era penal a la madrina ah hijo de lule no era penal a la madrina vos para uno es penal no señor vos ahora te pregunto que no es de fútbol ¿sabes por qué? la madrina ¿sabes por qué? el tiene el piso de enganche el tiene el piso de enganche ah pues el tiene el piso de enganche no es penal es penal es penal a penita a penita a penita lo tocó por el penal para vos de penal ¿lo viste po? no lo viste y ese entrada de casimiro el tribunante al balón limpio el balón limpio el comité penal este casimiro dice pero ni falta le pita ni falta le pita ¿vió el partido usted? ¿fue penal o no fue penal? no tampoco que el piso lo piso y el equipo que están todos los亲 traumatistas da untuk penales ay ay lo toca él ahí también lleva la falta de falta pero no es una falta digamos tan exagerada pero la vida del jugador verdad y en guabina y tienes la jugada adentro del área todo el tiempo le pitarán penal pero guabina no le gusta que le mochen y a ver que no puede darle no le puede dar vida al madrid hombre al madrid no le puede dar vida no ahorita lo vamos a subir a youtube hay para que quede esa polémica ahorita de qué recuerdo es que hicimos uno en vivo pero es todo charchoso fíjate usted usted es del marrillo del madrid o el depart no está igual que el compito carmelo yo no soy de ningún equipo que ningún equipo mayor tarde el bar es del bar es del bar es del bar y el papito yo no soy de ningún equipo y lo que les he dicho me dicen que no pueden ir del 28 de mayo vamos por Vika Barja papá Vika Barja No, es de la mano de la peraleta. Le mira, pues, y va en ataque el Madrid. Y el árbol es una de las cifrasas. Y el líder la dio contra el Chelsea. Me considera él, pues, la... Bueno, ni modo, pero que estábamos en final, estábamos en final ya. Esa es como una ley de ventaja que te da. Vaya, esa es como una ley de ventaja, que le pegan la mano al jugador y vos vas con el balón, te la dejas, y te mueran. No, no se puede, que no se puede. Ah, si Madriano no tiene amparas. Cuatro le metió, cuatro. Esa es la única que levantaron. Esa fue la única copa que... En Madrid ya levantó la liga ya. Sí, pobre, eso porque ya le había tomado ventaja. No, los cuatro goles, los cuatro a cero se levantó. Ah, levantó una cosa por el balón. A ver, ¿cuál levantó? Fueron cuatro. ¿Cuál huevo? Barrilita le paró en internet de momento. ¿Y los del Barcelona también? ¿Cómo se lo hubiera metido? Yo creo que este camaleón ya te está solapado. Es que mira, los del Barcelona son como los camaleones, se camuflajan. Esa es la única forma. Esa es la cuarta o cuatro. ¿De Leonel Messi? Ajá. Esa es la única. ¿Sola Barcelona? ¿Están esperando a los del Barça? No han venido. Porque mira, yo he visto mucho la delvista. Cuando el Real Madrid anda malísimo. Y es que anda malo. 14 Champions y más este Mundial de Clubes van a ver 5. ¿Qué sabe? ¿Tienes para un lado? Pues no son... No, güey. Bueno, nosotros no. Parte que yo hay de las personas que yo, yo lo veo a los partidos. Bueno, ahorita que ni televisión tengo, tengo varios años de no ver. Partidos derramados y solo por los ratos ahí, las repeticiones que tiran ahí en Facebook. Y yo veo si fue penal o no fue penal. Yo cuando me escucho que dice, gol dicen uno, ¿verdad? Y dice, maje, mirá a ver, maje. Y vengo y bueno, y gritan gol, dice, el Madrid ya está ganando, dice yo. Y le pongo en Google, va, ¿cómo es Real Madrid con el Chelsea? Aguantando duro, viva los que dicen, madre, dice yo. ¿Y quién está celebrando? Pues este gol, dice yo. Y los del Barça están celebrando, hombre. ¡Dame al minuto 90! ¿Qué es lo que está celebrando? A este lado, de la puerta. Es de los antimalistas, los. Sí, también le van a un par de ellos. Viene el partido con refresco ahí. Yo andré, yo veo que habría comida. Esos son peligros, miráme. Ya la tienen guindalas ahí, ¿no? Y en Facebook, ¿cómo llueve esas pedradas ahí? En Facebook, vamos a publicar algo ahí. Son peligros, miráme. Sí, bueno. Mirá, dice, aquí se están haciendo leña. Era Néstor Pérez, men. Hasta las capturas le habían subido al pobre muchacho. Eh, compatriotas, no. Me dejó de jugar abajo al equipo. ¿Quién? Es de Néstor, no. Sí, de la captura, viste, la captura. Ya está afuera, ya. La pena había pedido. Este es nada, ya estamos, ya nos perdimos, tío. Ya es de padre, deja abajo al Madrid. No va a estar morir con él. Tenía que morir hasta los 90 minutos. Teníamos que estar buscando el calondillo. ¿Por qué no se han derogado? ¿Quién? No, el portero es agaguado. ¿Qué? Ahora ha quedado el paro. ¿Qué te voy a decir algo? Yo te voy a ir algo. A portar el aguado. En el primer tiempo. No es como Keylor Navas y que casi había, hijo. Bravo, mira. El mejor portero ahorita no dije que no es corto a él. Ey, en el primer tiempo, ¿cuántos tiros a puerta lo había quitado ya? ¿Quién no te estoy diciendo que no tengo televisión que no lo veo? Yo lo veo las repeticiones, hombre. Ya, le había quitado cuatro cachimbasos y el Madrid ni uno a la portería no que es por arriba. Fíjate que yo no he visto la jugada penal y yo estoy diciendo que no es penalti. No, llegada de dos tiros. Uno de Maia y uno de Viní. Lo que tuvo. Lo jugué a todos los 90 y los dos goles. Es que el Madrid no anda gente y estos 10. Mira, el Madrid no anda gente y le ganó al mejor equipo del mundo ahorita. Le ganó al equipo de donde anda Messi, Mbappé, donde anda este, el otro. Neymar y lo ganó y lo ganó por vergueada. Y el campeón de la charla. Ay, el Madrid, pues es el Madrid, la casta, el rey de Europa. Y el mejor de la Premier que es el equipo. Ah, el mejor equipo con Lionel Messi. ¡Alejos! Pues no le estoy diciendo que yo no le pregunte. No tiene tele y cómo va a estar con Pampers. Y si el teléfono huye, si no va a ir. No, yo no le pregunte, le digo, Alexa, le digo, ¿cómo va el Real Madrid, le digo? Y el Real Madrid va perdiendo 3 a 1, me dijo. ¡Ah! Me equivoco, chico, 3 a 1 ha perdido. No, es que no, ¿cuándo, cuándo? ¿Ah? Sí. Y todos los del Barcelona gritando, ¡sálganme de las cuevas! Y ya, ¡sálganme de las cuevas! Fíjate que cuando así vean los equipos, si vas a ver a qué va va, está topadito de Pampers. De Pampers. De Pampers, que está hielo, ¿sálganme de Pampers? Sí. Porque el hielo, ¡tú, pára! Va a dar a llover cuánto van a dar el cuevas abajo. Sí, sí, sí. No, pero ¿ahora le vas a ir a Liverpool? ¿Ah? ¿Ah? ¿Ahora le vas a Liverpool? No, no. Yo nunca le voy a los equipos de... Ya rato te estás diciendo que no eres del Barra y hasta que los adictaste. Ya, yo me gasté a hierba. Ayer le escuché a ver yo, ¿sabías de quién le tiraba yo? Sí, yo le tiré a la mierda, hasta la quebrada porque Jimmy le entaspeó el barrio. ¡Ay, yo me! ¡Ay, yo me! Jimmy, te estás escuchando el barrio. Fijo que Jimmy cuando iba a dos a cero, el Real Madrid, estaba... Se está aquí oso. Y comienzan a los cuetes y yo le digo, oye, le digo yo. Oye, me dijo Erick, la flor me dijo. No, loco, le digo, está temprano, ojo, como a las dos y media, le digo, oye, las florales como a las cuatro. No, hombre, estos eran los locos, los del Barcelona, pues, estaban generando los goles ya. ¡Qué valor, de mí! Y los de Madrid estaban tapeando los baños. No, pero nosotros tocando, Boxer. ¿No ves el hombre cómo lo tienen tapeado? Es que el de Barcelona, Jimmy. Jimmy es del Barça. No, ahí yo tapeado el baño, ¿qué pasó allí, pues? Pues sí, después de haber ganado ahí. Y empezó a socar, los botas bajaban a verga en Jonglu y empezó el baño. Sí, por ahí mismo. Eh, Jimmy, ojalá veas este video, hombre. ¡Agua! Tú te vas a hacer rojo. Miren, mucha gente. ¡Hijo de Lule! Toro, Toro, nomás es lo único que está... Es que Toro sabe de fútbol, lo que pasa es que Toro sí sabe... Andas malo. Andas malo. Andas malo. Es que ese equipo ha llegado a suerte, hombre. Yo he preguntado que es Barcelona. ¿Albitra ha llegado al Madrid? A puro Albitra, ¿no? Fíjate que ayer yo le tiraba al equipo más malo porque Villarreal es más malo que ese rival. Yo a ese rival ayer, fíjate. Es más malo, le dije yo. Voy a ponerme de este, con este gole. Es Villarreal, Villarreal. Yo como te digo que yo no los veo, los goles. Yo sé que es lo más malo de Villarreal. Viste, a Villarreal, los goles, la cagó de lucha. Era segundo tiempo cuando... Bueno. ¿Crees? Yo no los he visto. Es que es Villarreal, pues igual que el Salvador. Para YouTube, viejo. ¿Fue penal o no fue penal? Dijen que no fue. ¿Fue penal? Sí, fue penal. Va. Todo la Madridista. Clarito. Va. Penal, claro. Ahí está. ¿Cómo la final? Se la ganamos a Liverpool 4 a 0. ¿Fue penal o no fue penal? Sí, es penal. Va. Es del Barça, mira, ya aceptó el penal. ¿Vale que lo vayas a comer él? Por ejemplo, dice... Es que no es un penal exagerado, pero es penal. No hay intención, pero sí es penal. Si usted se ha dejado todas las faltitas que sea en la área, que sea en contra del Madrid, son penales. La cagada, mire que no está yendo de fiebra. Las compré en la también en París. Las de Manchester City. A la de Liverpool. Y las de Chelsea. A la de Chelsea. A la de Liverpool. A la de Liverpool. Tal vez en Liverpool va. Sí. Aquí en Guadito. ¿Cómo es? En Guadito. ¿A quién? Vinicio. ¿Y le decía cómo le decía a este? No, pero este señor me ha legado a favor. Que el Madrid no tiene nada. Iba a ser campeón. No tiene nada. Y hablo yo y le digo yo. A ver por qué costaba. 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 Y Karim de mamá le decía así con la mano a Vinicio. A ver por qué costaba. A ver por qué costaba. A ver por qué costaba. Ah. A ver por qué costaba. No tiene nada. Sí, cariño. No tiene nada. A ver por qué costaba. Y aquí el Madrid. Y aquí el Madrid no tuvo su muro. Porque el traveso. Es parte del brazo. Porque el traveso. Es parte del brazo. Mira vos. Es que... No vamos a esquiarle. No me hablas. Si como ha aprendido a nacimiento al Madrid. Me dicen mirame. Y con lo dejaban que estaban. Te apronte. Que yo lo toqué. Me inventaste. No. Dos de cuatro jugadores. Acrylin te dijo? Acrylin te dijo? No esta buena le dijo pero el marido donde esta? No esta buena Son mierdas de equipo No jugaron Al minuto me hablan, al minuto y el me llama El equipo es soltero Y nos remontó el tiempo No te creo Vengo y me meto el teléfono Y yo te dije que 3-1 iba a ganar Le dije Le damos el golpe y le echo la llamada Si tiene que agarrar No esta trabajando La cagada La cagada de Guardiola fue el que regaló el partido El regalo Y despues le dijo El equipo El pensó que el partido lo había ganado El problema es que cuando Cuando van 88 minutos saca a Mare Y ya se le puse Mare Si vos te fijas Si vos te fijas Allá en Inglaterra Agarré el azul A quien iban a sacar es aquel chicoche El chicoche A ese vato si era acá Si vos te fijas Si vos te fijas En Inglaterra los mismos hijos de Maitre Los mismos sacó a Inglaterra Es que siempre saca esa gente Pero hoy la cagó y lo hubiera aguantado un poco mas Es que mira cuando El equipo El fútbol de suerte también El Madrid anda suerte El Madrid anda suerte Ese segundo gol que janta Rodrigo La pelota viene aquí Y el va en el aire Si Asensio no la toca Me coli Si Asensio la toca Y el va ahí Con el otro Y llevan en el aire Un poquito mas El que es la misma suerte El Madrid todo ese torneo lo ha hecho Yo lo que le estoy diciendo Ya pago que el Madrid no anda No anda Muchos Muchos han equivocado Aquí me están diciendo El Madrid El Madrid El Madrid El Madrid no juega nada Pero si vos te fijas En los partidos Faltaba el gato Faltaba el gato En Inglaterra Allá en Inglaterra le van a par 3 a 1 El equipo va relajado En el Bernadero el equipo lo agarra Queremos remontar Contra el París Perdió allá Tenía obligado a ganar ahí Si vos te fijas En un nuevo tiempo lo mató Hoy está Y el regalo que nos dio el porterito Quien nos regaló Que gane el portero Como dieron los goles Esa es la verdadera Que vos te van a dar la mano Porque esos tenientes que vos No hayan dado No vos Mirale Este es el primer gol El primer gol Es que cagaba el portero Es que cagaba el portero Es que cagaba el portero Es que vos No tengo un delantero Te vas a llegar a pasear Mira vos La pelota va hasta Mira Es que después Hay un puto de semana Y la hija para atrás Y ese portero Se inca Y después le quieres ir a quien Pero trateo que Es la que quede Vinicio Empezando Un tiempo Joder Es que Vinicio No No Pero es que anduve mal Porque Vinicio ha andado enchufado Igual la que tiene Es Fernandinho No No Pero es que el portero Se la pute llama El portero se la hace Se la alarga más la jugada No Es que por el portero se la llega a agarrar el Si Ninguno le iba a tocar Bueno señores Ya no sé que están hablando ahorita Que yo sinceramente les digo Yo no vi el partido Jajaja 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 Mira señores Aquí tenemos estos hipotes ahí jugando Después del campo Vienen para acá Que le pegue el baño Y no va a meterla para acá Desde el baño Tarde así Después de unas tardes acá en la salina Mira Mira Otro allá están jugando campeonato Vean como ven las nubes Como que si viene Elber Bien bonito señores Miren por allá tenemos a la cumpleañera también ¿Cuál? El sábado tienen encuentro con los 11 lobos Otra escuela de acá de Huixquilbe Bueno señores los vamos a ir dejando por acá Cuídense mucho Espero que les haya gustado Esta polémica que hemos tenido aquí entre amigos nada más Cuídense bendiciones